Mi nombre es Miguel Almache, tengo 30 años, llevo 8 años en el deporte, soy quiteño. La vida deportiva me ha comenzado desde los 21 años, por medio de que mi familia, temporadas de Franklin, de Silvio, de Rolando Vera, pues fueron también corredores. Es el único que ahora la familia Almache, mi nombre que siempre está arriba, dentro y fuera del país. En el momento que cuando yo comencé la vida deportiva, fue en la carrera Ruta de las Iglesias, estamos creo que hablando en el 2008 o 2009, en ese momento yo corría full carreras de pequeños eventos, carreras de calle, carreras de pueblitos, pero bueno, en el momento me inscribí en la Ruta de las Iglesias y ya me faltaban nomás pocos pasos para acoger a Franklin Tenorio. Entonces en ese momento con Franklin hablé, me hice amigo, le dije buenas noches, porque esa carrera siempre es la noche. Entonces me dijo, mi hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te llaman? Le dije, yo me llamo Almache y dijo, tú eres hermano de los Almaches, porque mis hermanos ya eran temporadas antiguas. Entonces le dije, sí, le dije, ¿sabes qué? Tú eres el que entraste cuarta, le dije, sí, Franklin. Dijo, no, no, si te veo bien, quiero ayudarte, veo que tienes condiciones. Encontrémos en el marco metropolitano a las 8. Recuerdo bien que acerqué, esperaba tal como usted me esperaba, con paciencia, Franklin llegó, me tomó un test nomás por ahí y comenzamos. La vida comenzó desde ahí, conocí a Franklin, siempre me uní, siempre era una gran persona. Para correr 10 kilómetros siempre nos preparamos lo que es la velocidad y lo que es para la maratón siempre nos preparamos con distancias largas. La maratón es un entrenamiento muy fuerte porque es de mucha paciencia, es de muchos kilometrajes. Realmente pocos llegan a correr maratones. Pueden correr, pero no en los tiempos que a veces nosotros logramos. Sí, la experiencia en Londres cuando realmente tenía mis 26 años, cuando entrenaba con Franklin, yo a la hora igual es mi entrenador, estaba aquí, mi carrera era irme a correr la maratón de Chile, la media maratón, perdón. Entonces, bueno, quise ver qué se sentía a correr una maratón, quise ver qué se sentía a cruzar unos 42 kilómetros, 190 metros. Y lo hice, y al momento que pasé la media maratón me sentía bien agotado, cansado, pero dije, Dios, ayúdame hasta ver hasta dónde avanzo. Creo que en ese momento, pasado el 34, 35, 36, 37, realmente mi organismo, mis piernas, mi corazón comenzó a resistir más que la primera parte. Al cruzar la meta me encontraba un segundo lugar, una clasificación para Juegos Olímpicos. Fue una historia que realmente pasaba como horas llorando, de la emoción, ese rato hablándole a mi entrenador, a mi familia. Y mucha gente no quería creer que Miguel Almachi puso una marca que realmente nunca preparó para ese evento. Eso creo que me siento feliz, contento, ahora que ya son mis segundos Juegos Olímpicos. A veces, como les digo, son historias que uno se ha logrado, y a veces uno mismo no se piensa las cosas, el talento que cada persona lo tiene. Entonces, eso, siempre agradezco a Dios las mañanas que siempre me levanto a entrenar, siempre pidiendo que las cosas salgan bien de la mejor manera. Sé que soy capaz de hacerlo llegar entre los mejores. A veces mucha gente piensa que ya porque están ellos, nosotros no podemos. Y hay que demostrarles que los ecuatorianos tenemos mucho talento. Yo también tengo dos piedras de un corazón y sé que puedo hablar más que ellos. Yo también tengo dos piedras de un corazón y sé que puedo hablar más que ellos.